Después de estos dos días, creo yo, tan intensos que hemos vivido, a nivel de vivencias personales, a nivel de los trabajos mostrados por los fotógrafos, a través de todas las experiencias de personas que trabajan con todo el tema de la infancia, pero no solo desde el mundo de la imagen, sino también desde el mundo, pues como era ayer, desde el mundo de la medicina, de la psiquiatría, desde el mundo de la administración, como el primer día con María Jesús Larios, hoy vamos a terminar esta tercera edición volviendo un poco quizá a irnos fuera. Es decir, ayer estuvimos muy centrados en todo lo que era el ámbito de Cataluña o del Estado español y aquí, en este caso, a través de los trabajos de Ángel, vamos a poder otra vez viajar y volver otra vez a ver, en este caso, todo el tema de la relación de la infancia con la pobreza y algo muy importante, como es el tema de la educación, la mujer y todo. Entonces, creo que Ángel, en este caso, es una persona con los trabajos y la experiencia suficiente como para poder ampliar todo lo que hemos estado viendo estos dos días. Agradecerle, evidentemente, que haya venido aquí, que venga a participar con nosotros, aparte de una persona que colabora con la Fundación Vicente Ferrer, por lo tanto, es casi una obligación el que tenga que estar aquí entre nosotros. Y nada, deciros esto, que ahora seguiremos un poco la dinámica que hemos hecho estos dos días. Tenemos primero Ángel, después un pequeño turno cortito de preguntas, y después Dorín nos va a estar hablando un poco, en este caso, de toda la experiencia a lo largo de treinta y pico de años de lo que es la mujer, en este caso, en la India. Nada, muchas gracias. Esperar que las personas que habéis venido estos tres días hayan sido provechosos para vosotros y vosotras. Y nada, esperar que dentro de dos años otra vez podamos volver a realizar unas jornadas de esas características. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, muchas gracias al Instituto Fotográfico de Cataluña y a la Fundación Vicente Ferrer por haberme, haber pensado en mí para venir a participar en estas jornadas. El tema es que cuando me plantean infancia y pobreza, de pronto empiezo a pensar qué es lo que puedo enseñar de esto, ¿no? Y después de tantos años de trabajo y habiendo reflejado tantas cosas en diferentes lugares del mundo, claro, había muchos enfoques posibles. Entonces, creo que además de reflejar eso tan terrible que es la pobreza, las situaciones de gente en condiciones extremas, también hay otra cara que es la de la gente que está trabajando para que las personas salgan de esas situaciones. Entonces se me ocurrió el tema de la educación como herramienta para erradicar la pobreza. Esto tan importante que nosotros en nuestras sociedades lo tenemos todos los días y que muchas veces no lo valoramos. Mis hijos, por ejemplo, que en un momento dado uno de ellos renegaba de estudiar, que no le interesaba. Y yo le contaba experiencias que había visto de niños en Nepal o lugares remotos donde estaban condenados a estar en una situación de la que no iban a salir nunca por no poder competir con otros en condiciones de igualdad, porque ellos no tenían, a veces no sabían ni leer siquiera, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de que hay cosas tan importantes que tenemos todos los días y que no sabemos apreciar. Y bueno, este es el enfoque que le he dado. La educación como herramienta para erradicar la pobreza. Y he elegido cuatro temas diferentes en cuatro diferentes lugares del mundo y estaba pensando que, bueno, la pobreza tiene diferentes motivos, ¿no? En este caso, me he centrado, un tema uno, en las causas naturales, Etiopía, que estuve hace dos años con ayuda en acción tratando de reflejar la situación de lo que era la peor sequía de los últimos 50 años. Un tema que, desgraciadamente, ni se dio con la importancia que requería en los medios de este país. Ese fue el primer tema que elegí para iniciar esto. Luego hay otras causas que son el origen o que condicionan las situaciones de pobreza y desigualdad, que son las causas políticas. Llevo 20 años trabajando con el exilio tibetano en todo el mundo. Y he reflejado esto desde montones de ópticas y ángulos diferentes. La educación es algo fundamental para el pueblo tibetano. Desde que el Dalai Lama escapó de Tíbet en el año 59 y se instalaron en el norte de India, detrás de él lo siguieron 80.000 personas, luego más gente todavía. Entonces, se dieron cuenta que esa situación de exilio podía durar poco o muchísimo tiempo y que tenía que normalizar más o menos su vida, tratar de mantener en el exilio sus mismas tradiciones, costumbres que tenían allí mismo en su país. Entonces, la educación fue primordial para ellos. Establecieron lo que se llama la Tibetan Children's Village y esto es para niños pequeños que en muchísimos casos son llevados por sus familias, los dejan ahí y se vuelven al Tíbet, todo esto clandestinamente, o los mandan a los niños con otras personas para que puedan estudiar y formarse de acuerdo a sus tradiciones y creencias. Luego hay otra escuela como es el Transit School, que es una escuela para los generalmente gente que no ha tenido educación previa en el Tíbet, que en muchos casos son nómadas y como están en una nueva vida, en un país, no hablan la lengua, no tienen una situación de... no tienen una documentación para poder recibir legalmente siquiera, están en situaciones totalmente desfavorables, lo que hacen es formarlos durante un periodo más o menos breve de tiempo para que tengan conocimientos de Indy y de ciertas otras herramientas que le puedan servir en su nueva vida. Luego, un tema que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, porque Victoria Subirana, a la que se llamó Vicky Sherpa, la maestra de Kathmandu, una persona de aquí, de Cataluña, se fue a Nepal en un momento y vio la situación de los niños, de la educación, quedó tan impresionada con todo esto que decidió irse allí. Y para eso estuvo un año trabajando duramente, ahorró todo el dinero, vendió todas sus pertenencias y se desplazó a Nepal y allí estuvo 30 años de su vida con un proyecto increíble. Yo la conocí cuando hizo su primera escuela, visitamos con ella todos los barrios de gente de castas bajas, donde había muchos temas de prostitución, alcoholismo, etc. Y ella iba rescatando a estos niños y llevándolos a esta primera escuela. Luego creó una segunda escuela, luego llegó a proyectos más importantes con el gobierno de Nepal, unas universidades de aquí, de Cataluña, etc. Desgraciadamente, este proyecto tan maravilloso que además hemos publicado hace poco en el país, en Planeta Futuro, aquí tenemos a una reportera del diario, Tiziana. Bueno, publicamos un reportaje porque coincidían estos 30 años de su labor en Nepal. Pues días atrás me entero de que se cierran todos estos proyectos, se acaba todo esto, muy a pesar de ella misma y tal. Bueno, ese es el tercer tema. Y luego hay otro tema más que este ya tiene que ver con la Fundación Vicente Ferrer, con la cual yo tengo una vinculación intermitente desde hace muchos años. En el año 2001 estaba allí en India haciendo otras cosas. Y conocí a Moncho Ferrer, el hijo de Vicente y Ana Ferrer, en el norte de India, en Gujarat, donde había habido un terrible terremoto. Y ellos habían acudido con un equipo de emergencia, ingenieros, etc., alimentos, para tratar de ayudar a esa gente en esa situación. Durante dos semanas yo estuve documentando todas las consecuencias del terremoto y tuve un contacto con Moncho, que me invitó a bajar a Nantapur cuando quisiese. Y en ese mismo viaje decidí en un momento cambiar el rumbo y visité la Fundación por primera vez. Todavía vivía Vicente Ferrer. Y a partir de ese momento he ido bastantes veces. He hecho diferentes reportajes que os voy a enseñar aquí al finalizar estas proyecciones. Algunos de ellos se publicaron en el país también, en el país semanal, por ejemplo, con la periodista Lola Huete Machado, de quien extraje algunos textos como de otros periodistas aquí para ir tratando de ir acompañando las imágenes con palabras bien documentadas. Otro viaje que hice a la Fundación fue con el escritor Manuel Rivas. Escribimos, escribió un libro, yo lo documenté con fotos y luego publicamos también en el país una crónica llamada Nosotras, Diosas y Estrellas, que hablaba de mujeres y su situación allí a través de una serie de personajes que vamos a ver aquí. Bueno, ya sin más, que me he extendido mucho y el tiempo creo que son 45 minutos. A ver si empiezo con la proyección y os voy contando cosas. He tomado notas y voy a tratar de ir más o menos acompañando el ritmo de la proyección, o sea que puede ser que en un momento dado haya algún traspiés y tal, pero bueno, lo solventaremos. Esto comentaba que... Hace dos años, Etiopía sufrió una de las sequías más terribles, la más intensa en los últimos 50 años. Entonces nos desplazamos ahí con Eva Mateo, que es periodista y era parte entonces de la Departamento de Comunicación de Ayuda en Acción. Nuestro cometido era reflejar en qué situación estaba todo esto y sobre todo el acceso al agua que tenía la gente. Os voy a leer unos datos. En el segundo país más poblado de África, millones de etíopes se enfrentan a una grave situación de inseguridad alimentaria debido a la peor sequía en 50 años provocada por el fenómeno climático El Niño. En mayo de 2016, Naciones Unidas cuantifica el número de damnificados entre 12 y 18 millones de personas. Siete millones y medio de agricultores necesitan semillas de forma urgente para afrontar la primera temporada de siembra del año, en un país en que más del 80% de la población depende de la actividad rural. Hay 2.200.000 niños menores de 5 años y mujeres embarazadas con malnutrición moderada y 450.000 niños con malnutrición severa. Estas son imágenes de la zona donde estuvimos. Es el norte de Etiopía, una región que se llama Yanamora y otra que es Bucro. 8 de cada 10 etíopes viven de la agricultura. Sin embargo, en el último año han visto impotentes como se han perdido hasta un 90% de las cosechas debido a la falta de dos temporadas consecutivas de lluvia. Estos que vemos ahora son pozos de agua y nos comenta que la ladera de la montaña de Emba a Jalibu está formada por terrazas que facilitan la infiltración del agua de lluvia y evitan que éstas se queden en la capa superficial y así poder aprovecharla para los cultivos. Estos estaban haciendo o reconstruyendo pozos, pero no había agua, no estaba lloviendo. Los temas de la distribución y acceso al agua. Esto es una fuente de estas, de las que andan por ahí. Estos bidones, los jerrycans que cargan 20, 25 litros de agua. Esto que viene por una manguerita por ahí que la están sacando de un camión así malamente. Mujeres y niñas, las principales responsables de que haya agua en los hogares, hacen largas colas con sus jerrycans, bidones amarillos de alta capacidad en los puntos de distribución. En Etiopía, solo dos de cada diez hogares rurales disponen de agua corriente y casi la mitad depende de fuentes y pozos públicos para abastecerse. El problema del agua es un problema de mujeres, asegura Bualej Admasu, la responsable del Comité del Agua de Yanamora. Según varios estudios, los proyectos de agua son entre seis y ocho veces más efectivos cuando involucran a las mujeres. Cada día controlan la llegada del suministro de camiones, avisan a los vecinos y llevan el recuento para que el reparto sea equitativo. En todo el mundo, las mujeres invierten 200 millones de horas al día en recoger agua, hasta un tercio de su jornada de trabajo. Esta tarea, que comienza a muy temprana edad, les provoca en ocasiones desplazamiento del útero y problemas para tener hijos. Además, les impide que puedan completar sus estudios o dedicarse a tareas generadoras de ingresos para la familia. En Etiopía, la mitad de las mujeres rurales carece de estudios. Estos dos días, dos momentos del día, la gente tenía acceso a estas fuentes en el pueblo este de Yanamora, donde durante una hora o algo así, se daba el agua para que pudieran llevársela en estos bidones y tenían la capacidad, está limitada, de llevarse un par de ellos a sus casas. Estas son las colas que están ahí toda la gente esperando el momento en que puedan ir a cargar el agua y tal. Esto día a día. Ayuda en Acción tenía varios proyectos allí, entre ellos había un camión que iba a cargar agua a un río y luego la desplazaba a zonas del interior donde la gente iba a repostar, a cargar. Este camión abastece el depósito de Auchara, un pueblo de la zona del norte. Realiza todos los días el camino hacia un río cercano del que extrae el agua y que a simple vista parece seco. Su capacidad es de 10.000 litros y de él se abastecen 220 personas. Se sitúa al lado de la escuela rural. Una buena oportunidad para distribuir el agua después de las clases. Este es otro de los problemas que había, que con la sequía, la falta de alimentos y todo esto, las escuelas en muchos casos se despoblaban porque los niños no asistían a clase. Esto lo vamos a ver después con el tema de las escuelitas. Ahí encontré a un personaje increíble que luego lo veréis, que es el padre Ángel Olarán, un sacerdote vasco que está haciendo una labor increíble ahí desde hace mucho tiempo. Este es un centro de asistencia pequeño. Visitamos este y luego el hospital de Bucro. Según el testimonio de la enfermera del centro de este lugar, a las madres les falta leche o es de baja calidad. Aquí les damos un suplemento nutricional porque tanto ellas como sus hijos vienen con diarreas, anemia o enfermedades de la piel por la falta de higiene. Si no llueve, la situación empeorará. Cada mes, un centenar de niños son atendidos por desnutrición moderada, un problema que a día de hoy sufren dos millones y medio de menores y mujeres en el país, a los que hay que sumar 450.000 niños con desnutrición severa y que se ha visto agravado por la extrema sequía. Uno de los principales problemas es la falta de leche de las madres que no pueden alimentarles. Al carecer de agua, los niños no se lavan la cara ni las manos y presentan heridas en la piel y tracoma, una infección ocular que es la primera causa prevenible de ceguera a nivel mundial. Aquí está el caso de unos hermanitos, que es una imagen que aparecerá luego. Este es un caso de espina bífida, que se dan muchos de estos. Los hermanos estos, que tienen un peso que es un 30% inferior al que le correspondería para su edad, lo que les puede acarrear problemas de desarrollo en el futuro y una herencia desfavorable para las siguientes generaciones. Es el círculo vicioso del hambre. Este es un caso de neumonía. Habían tenido 300 casos de espina bífida. Estos son los niños que tienen 30% de peso menos del que le corresponde. Nos decían también que los tratamientos antirretrovirales y para combatir la tuberculosis los suministra el gobierno de forma gratuita. Es lo único que da el gobierno. Y dicen también que la asistencia médica en el hospital en su momento era gratuita, pero ahora tienen que pagar por el material utilizado, aunque el médico no se paga. Y un catarro simplemente puede costarles 4 euros, algo que las familias no se pueden permitir de ninguna manera. Estas son imágenes del mismo pueblo de Yanamora. Un lugar que, un país que no había estado yo nunca, me sorprendió mucho. Me hizo acordar en cierto sentido a India, a donde sí he estado infinidad de veces, por la gente. La manera de, la curiosidad que tienen los indios también, que uno se para en un lado y al rato tiene 20 personas alrededor mirándolo simplemente. Y aquí había una actitud muy parecida, diferente a otras zonas de África, por ejemplo. Aunque en África o en Sudamérica los niños siempre están ahí muy despiertos, muy vivos, ¿no? Pero esto me hizo acordar mucho a India. Sin embargo, India con su desigualdad es un país poderoso, está en un desarrollo increíble y es un país, una potencia. Aquí no, aquí hay 100 millones de personas y lo que ves es mucha igualdad en la desigualdad. Esta es una de las escuelitas que, donde en muchos casos ya no había casi asistencia porque no iban directamente. Nos cuentan aquí sobre las escuelas que en el Instituto de Yanamora había unos 2.158 estudiantes, pero por este fenómeno de la sequía habían dejado de asistir muchísimo. Inclusive los mejores estudiantes, los que tenían las notas más altas, no acudían y que esperaban que con el tiempo pudieran volver. Muchos de ellos eran además huérfanos, gente que estaban en situaciones bastante críticas ya. No tienen fondos, no tienen libro de texto, cuaderno de ejercicios, nada. Y encima tienen este problema tan grave como el agua. Luego sucedió que vinieron lluvias, pero no fueron suficientes. Al menos calmaron la situación esa tan dramática e intensa que había. Pero lo más probable es que esto se vuelva a repetir porque es un fenómeno, el fenómeno del cambio climático, es algo impredecible y que está cada vez siendo más extremo. Creo que he elegido demasiadas fotos de Etiopía. Se me está haciendo largo. Bueno, y esto hablaba el otro día Pablo Tosco en su intervención, que hablaba que los niños tenían derecho a educación, alimentos, sanidad, pero que tenían derecho a algo importante como es el ocio, el jugar. Claro, cosas que se habían en muchos casos parece como que si estás en esas situaciones tan extremas que no tienes ni la capacidad ni el tiempo para jugar. Sin embargo, la paradoja es que tampoco es así del todo, porque ves que los niños hasta en situaciones de guerra o en cualquier lugar, al final siempre encuentran un motivo y un huequito para jugar y divertirse. Este es el padre Ángelo Larán, un fenómeno de persona. Como tantos misioneros de estos que están, digamos que despegados mucho de lo que es la iglesia que nosotros conocemos de este lado del mundo. Son gente puramente vocacional y que han dedicado su vida a ayudar a los demás, como el mismo Vicente Ferrer en su momento. A él lo llaman curiosamente, se llama Ángel Olarán y le llaman Malacu, que Malacu quiere decir mi ángel. Y es un tío muy afable y yo cuando hablaba con él le decía, yo soy Malacu también, soy ángel, soy Malacu II. Y decía, sí, sí, tú eres Malacu, Malacu. Entonces, Malacu lleva viviendo allí en el cuerno de África, en Etiopía 15 años, los últimos 15 años. Y antes estuvo 20 años en Tanzania. Como religioso que es, creyente, dice, para mí Jesús es una persona muy importante. Lo que él me ha dado no me corresponde, no es mío, es para los demás. Se me ha dado gratuitamente y lo tengo que dar gratuitamente. Creo que el desarrollo personal está en función del trabajo que yo pueda hacer para los demás. Desarrollar lo que tengo yo, pero no para mí, sino para ponerlo al servicio de los demás. De esa forma yo desarrollo también mi personalidad. Este es el concepto que tengo yo de Dios. Nos cuenta que el sistema en el que vivimos provoca la muerte de millones de niños y que otros tantos millones de tan solo 13 o 14 años se tienen que prostituir porque no tienen otra salida. También dice que hay quien que considera que hacerse cargo de un niño es un trabajo asistencial, que no tiene nada que ver con los derechos humanos. Sin embargo, uno de los primeros derechos que la persona tiene es la comida. No es algo asistencial. La comida, la salud, la educación y el techo son derechos inalienables. Por eso antes decía que a veces tenemos esto en nuestras sociedades y no sabemos valorarlo. No sabemos la importancia que tiene el abrir un grifo y ver cómo el agua corre y que luego salga calentita y te des una ducha, por ejemplo. Y cuando ves a esta gente como a estas mujeres que tienen que dedicar una tercera parte de su actividad diaria simplemente a ir a buscar un bidón de agua o el resto del tiempo, como también sucede en India, en muchas aldeas, estas remotas donde van a buscar la leña para poder cocinar durante el día. Esa gente no tiene muchas veces una salida porque su actividad se centra básicamente en eso, en lo básico. Aquí os comentaba el tema del exilio tibetano que empecé a trabajar en el año 97. Y bueno, el exilio viene a raíz de que la invasión china en el 59, huye el Dalai Lama y detrás de él un montón de gente y todavía sigue escapando. Este Nang Palá es un paso que está situado a casi 6.000 metros de altura entre Tíbet y Nepal. Estos son los Himalayas. A la izquierda está el Éveres, que no se veía. A la derecha el Chowu, que es en su base, donde está esto, que es el paso de Nang Palá. En todos los pasos, en ríos y tal, los tibetanos ponen banderas de oraciones como ofrendas. Y este es el punto clave. Ahí está el glaciar y van descendiendo unas personas que acaban de cruzar. Vienen de Tíbet, están entrando en Nepal. Entonces, en su recorrido, lo que hacen es bajar hacia la primera población, que es Namche Bazar, que está a 3.400 metros de altura. Y de ahí es donde salen la mayoría de las expediciones que van al Éverest, al Chowu, a otras zonas del Himalaya para montañeros, trekking, etc. Entonces, Namche Bazar es el punto donde la gente normalmente se aclimata. Vienes de abajo y ahí, además, puedes también conseguir todos los pertrechos que te hacen falta para ir a las montañas, etc. Porque muchos montañeros no se vienen de Europa o de Estados Unidos o de cualquier lado con todo el equipamiento. En Nepal pueden encontrar cosas en Kandandú y ahí en Namche Bazar. Entonces, es un punto importante y donde, tradicionalmente, era un punto de encuentro en el camino desde lo que era el Nepal hacia el Tíbet. De ahí venían caravanas de gente con sus yaks, transportando todo tipo de cosas. Curiosamente, desde que la frontera está controlada y vigilada, esto es Namche Bazar, y ahí hay un puesto permanente del ejército chino a 6.000 metros de altura controlando todo esto y ha habido incidentes, ha habido momentos donde dispararon y mataron a gente, una caravana de 20 personas que va caminando lentamente por la nieve, niños, ancianos, etc. Ahora pasa menos gente que antes, pero todavía sigue escapando gente. También hay otros puntos. Esto es ya en Kandandú, cuando esta gente, después de esa travesía, han llegado muchos con congelación, van perdiendo sus miembros, dedos de las manos, de los pies, el tejido se va necrosando, se va poniendo negro y los dedos se van cayendo. Estos piecitos son de una niña de, creo que tenía 9 años. Y lo curioso es que toda esta gente, yo los miraba a sus ojos y se reían, estaban contentos. Yo no podía entender estas cosas. Esto fue un shock total, fue hace 20 años esto. Este chico, Taka, perdió sus dos piernas por eso mismo y le pregunto, pero ¿te ha merecido la pena? Tienes 20 años, estás con tu mujer aquí joven y tenés toda la vida por delante, ¿mereció la pena? Me dice, sí, sí, porque estoy en un país libre. Esta niña venía con sus padres y su hermanito, y sus padres la dejaron allí para que estudien en las escuelitas, el Tibetan Children's Village, que vamos a ver ahora, como tantos otros niños. Los padres se volvieron y a lo mejor nunca más en su vida la vuelven a ver. El Tibetan Children's Village es una organización sin fines de lucro, con sede principal en Dhanamsala, norte de la India, para el cuidado y la educación de huérfanos y niños refugiados del Tíbet. Tiene una red en toda la India, ahora y en día, con más de 12.000 niños bajo su cuidado. Desde 1964 hasta el año 2006 estaba presidida por Jetsun Pema, que es hermana del Dalai Lama. En 2009, Tibetan Children's Village estableció la primera universidad tibetana en el exilio, en Bangalore, hacia el sur de India, donde están las comunidades y los monasterios tibetanos más grandes, porque en los años 60 el gobierno indio le dio ahí tierras a ellos en un lugar que no tenía nada que ver con lo que era tradicional para ellos, que vivían a una media de 3.500 metros de altura. Pues ahí están los asentamientos agrícolas, los grandes monasterios, y ahí han fundado esta universidad. Los objetivos de ellas son la de enseñar la lengua y la cultura tibetana, además de ciencias, artes, asesoramiento y tecnología de la información a estudiantes tibetanos en el exilio. Estos niños viven ahí en Tibetan Children's Village y como no tienen padres ahí, tienen las madres sustitutorias, como esta señora. Cada una se encarga más o menos de unos 30 niños y lo que tratan es de darle eso de lo que carecen, que es el cuidado asistencial, el cariño, el afecto de sus madres, de su hogar, de su familia. Y eso, se encargan de 30 más o menos. Esta también es una profesora y también una madre al cuidado de estos niños. Esto es algo que a mí me sorprendió y me pareció fantástico, ¿no? Que apenas llegaran al exilio empezaran a intentar recuperar toda su manera de vivir en su país, ¿no? De pensar que quizás esto no es transitorio, esto quizás vaya para largo y tenemos que cuidar a nuestra gente, tenemos que cuidar a nuestros niños, tenemos que formarles sus cabezas, tenemos que educarlos, ¿no? Esto es la obra del comedor en las mismas clases. Antes se veía unos niños que estaban preparando algo de comida también, que ayudan en estas labores. Y aquí es Transit School, que es la escuela que comentaba antes, que esta gente que mayormente son nómadas, personas que viven con su ganado en lugares remotos y que nunca han tenido acceso a una escuela propiamente dicha, al estar en el exilio, de pronto son los más vulnerables, ¿no? Porque no tienen ningún tipo de herramienta para sobrevivir. Entonces los forman durante, creo que son dos años, le dan esos conocimientos de, además de tibetano también escrito, también hindi, que es la lengua nacional de India, también algo de inglés, y le enseñan algunas cosas más para que tengan cierta capacitación y puedan enfrentarse a la nueva vida en un país donde ni siquiera está reconocido su estatus de refugiado. Están en una situación bastante de abandono, ¿no? Por eso toda esta labor de la educación y todo el cuidado de sus ancianos, de sus tradiciones y todo esto es fundamental. Ellos lo saben hacer muy bien. Tienen una gran capacidad de organización. Estos son artes tradicionales que ellos están también aprendiendo, ¿no? Y luego descubrí hace poco, a pesar de haber ido infinidad de veces por ahí, descubrí que había un lugar, este, en Itam Bling, un hogar para jóvenes tibetanos discapacitados, que también lo publicamos en Planeta Futuro del País hace poco. Y es muy curioso porque esto surgió espontáneamente de la actitud de una persona, una mujer tibetana que se encontró, como pasa en India muchas veces, en Nepal y en otros países, que hay personas con discapacidades que por su propia familia los considera como un castigo divino. Bueno, entonces los tienen apartados o encerrados o casi, casi, casi abandonados como animales, ¿no? Y esta mujer tuvo la decisión de empezar a cuidar de ellos. Este chico, que es ciego, un joven con deficiencia visual y un alto grado de discapacidad intelectual. Asiste a las clases de dibujo con las que cuenta el proyecto. Este tipo de actividades le permite desarrollar su creatividad y aumentar su autoestima, así como incrementar su mermada habilidad manual. En el 2009, varias pinturas realizadas por estos alumnos fueron seleccionadas en el Art Festival de Tokio. Pues esta mujer, como decía, empezó en una chabolita que había ahí con cuatro niños que rescató y empezó a cuidarlos. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, esto fue creciendo, aumentó la cantidad de niños, conseguido alguna ayuda, pero no tiene ayuda ni siquiera de la administración tibetana, que tiene un gobierno en el exilio. Esta es la mujer, Nahuatlamó. Ni siquiera de la administración tibetana, pero tampoco del gobierno indio. Entonces, esto depende de los recursos que esta pobre señora pueda conseguir. Ahora, en la actualidad, tiene 50 personas a su cargo. Y, en fin, a mí me motiva, tengo ganas de poder ayudar de alguna manera, porque es una de las situaciones que están como olvidadas, ¿no? El hecho de que se publique clase en el país, posiblemente pueda servir de algo, aunque, claro, tiene que haber algún tipo de respuesta, si no, todo sigue igual. Esta gente es muy especial, muy vulnerable en muchos sentidos. Bueno, y aquí está nuestra Victoria Subirana, una maestra catalana, creo que era de Ripoll, ella. Y se quedó tan impactada cuando llegó ahí a Nepal y vio las condiciones de la educación, que yo luego, con el tiempo, me he hecho amigo de ella, ¿no? Y me contaba tantas cosas. Además, escribió un libro, se hizo una película, y se hizo una película llamada, no sé si es como el libro, una maestra en Karnandú o algo así. El tema es que Vicky estaba tan, tan, tan impactada con esto que dijo, yo soy maestra y mi misión es educar, formar gente. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y se tiró más de un año dándole vueltas a la idea de irse a Nepal y luego lo materializó porque se desprendió de todo lo que tenía, ahorró todo lo que pudo, consiguió dinero de gente, amigos, familiares, etcétera, y se fue a Nepal. Y tuvo infinidad de dificultades porque no era llegar ahí con buena voluntad y empezar a trabajar y que las puertas se te abrieran. Tuvo montones de obstáculos por todos lados. Primero que en una sociedad con un grado importante de machismo, ¿qué hace una mujer y una extranjera aquí? ¿Qué viene a hacer en nuestro propio país? Este era uno de los barrios más miserables. Aquí hay una zanja por donde pasa un agua infecta, donde tiran la basura y donde ella iba ahí a recoger a los niños. Entonces, visitamos todos los lugares, conocimos la gente. Esta gente, que son todos de casta baja y que no tienen ningún tipo de educación, de cultura, de información, cogían el agua esa de ahí, que pasaba con toda la porquería esa, y con esa agua cocinaban, de esa agua bebían y tal. Entonces, ellos en la escuela le decían a los niños, el agua no se puede beber así, hay que tratarla, hay que hervirla, hay que bla, 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 bla. Y los padres venían a la escuela y decían, ¿qué le decís a mi hijo que no entiendo? ¿Cómo que no podemos beber agua? Y con el tiempo, los niños, la educación de los niños, terminaba educando a los padres que se iban aproximando a la escuela. Esto de los pollos y la máquina de coser que vimos antes son pequeños microcréditos que daban a las familias de los niños para que pudieran tener un sustento. Ese hombre, el de los pollos, ahora vamos a ver a su hijo porque fue un caso muy especial. Esta era otra escuela, que aunque no lo parezca, era una escuela de niños riquísimos. Costaba una fortuna, eran hijos de diplomáticos, de banqueros, etcétera, etcétera. Y ella trabajaba ahí, pero con ese dinero que ganaba, tenía un sustento y luego trabajaba en su escuela, que era su proyecto. Y decía que se llevaba lápices o material que tiraban los otros, los niños ricos, para tener algo para su propia escuela. Entonces, con respecto a los niños, esto es la hora de comer con los pequeñitos y tal. Ese señor, el de los microcréditos, tenía un hijo que había nacido ciego, autista. Aquí lo tenemos, es el que está a la izquierda. Estuvo, ahí tenía 13 años o algo así. 11 años, estuvo atado prácticamente a ese bambú que hay, a ese palo, porque era un castigo y no lo sacaban ni nada. Entonces, además de la ceguera y de otros problemas, este niño tenía una vida totalmente interior, ajeno a todo. Entonces, Vicky se lo llevó al colegio. Con el tiempo, este niño hablaba inglés, tocaba un instrumentito de música. Este es otro caso de un niño de las montañas, que lo mandaron los padres o se desprendieron de él. Y él trabajaba en casa de esa señora que estaba ahí, todo el día, haciendo todas las labores. Y luego se iba al colegio, estudiaba y volvía. La mujer le daba una cama y comida. Punto. Pues es triste el tema de Vicky porque las escuelas ahora se han cerrado. Todos esos proyectos se cerraron. Hubo una cuestión, además, conflictiva, legal. Hubo juicios de por medio. Había un patronato que gestionaba todo y aparentemente esa gente se quedó en poder de todo. Luego, todos los juicios la dejaron a ella limpia de todo cargo. Pero la intentaron matar, la atacaron. La policía atacó y destruyó colegios, le pegó a los niños, ella estuvo hospitalizada, etc. Bueno, aquí está Vicente Ferrer. Ahí es cuando lo conocí yo en el 2001. Bueno, entonces había en el centro de planificación familiar, que es diferente al que tienen ahora, todos los días, dos veces por día, las abuelas cogían a los bebés, que había 50, 60, y los bañaban en una especie de baño que es como un masaje, los retorcían todos. Es una cosa increíble, con agua templadita y tal. Era bellísimo eso. Ahora, por lo visto, ya el centro de planificación familiar está mucho más desarrollado, no es tan básico como era en su momento. Estas son algunas de las escuelitas de la fundación. Aquí hay varios, hay muchos temas interesantes. Para mí la fundación es una de las organizaciones que es como un modelo ejemplar. Es todo, yo lo he notado siempre una transparencia enorme con todo y una organización impecable en un país como India. Y claro, conocer a Vicente Ferrer y luego a Ana Ferrer, su mujer, que es de la línea de Vicente, una persona totalmente humilde, simple, entregada totalmente a estos temas. Entonces, ya estaba comentando antes que desde hace un año y pico yo también organizo unos viajes a India, donde llevo gente a visitar India. La gente, esto es a través de una agencia de viajes y el diario El País, la sección de viajes. La gente quiere conocer India, pero yo meto dentro de esos viajes a ciertas visitas a lugares como la Fundación Vicente Ferrer, donde pasamos tres días ahí viviendo con ellos, comiendo con ellos, visitando los proyectos. Y es impactante todo esto, lo que causa en la gente, el ver la realidad de lo que hay, lo que existe, las situaciones con las que uno se encuentra, pero al mismo tiempo el trabajo que se está haciendo tan increíble. Ahora, si no me equivoco, se benefician cerca de tres millones de personas, ¿verdad?, de esta hora. Es algo brutal. Esta es la unidad de neonatología. Todo esto es un poco un preludio al tema de la educación, pero bueno, aquí es sobre todo enseñar una realidad, lo que es esa pobreza de la que hablamos, gente que viene de aldeas remotas, que me contaba Moncho cuando lo conocí hace 20 años y me llevaba él a visitar pueblos por ahí. Y luego el hospital y veíamos gente, pero gente en situaciones, pero terribles. Y me decía, claro, están en la aldea, se cortan en el campo con algo y se le infecta. Entonces van y se curan con el curandero local con cuatro hierbas. Al tiempo eso está infectado y tal, luego tiene una gangrena, entonces ya llegan al hospital para amputarle el brazo. Estuve con un médico argentino, curiosamente, que estuvo ahí mucho tiempo al principio y me decía, he visto cosas y he operado cosas que jamás me imaginaba que existían. Me enseñaba casos y tal. Y esto es tuberculosis, por ejemplo, y tal. Ese es el ambiente donde vive esta gente. Este caso es de esta niña que sus padres tenían sida, pero luego lo neutralizó. Eso es parte de lo que hicimos con Manuel Rivas. Y esto es lo que contaba antes, Nosotras Dioses y Esclavas. Fue una pequeña serie que publicamos en el país también. Esta niña, un caso alucinante, nació con labio leporino y le dijeron automáticamente que era un monstruo feísima y que era el demonio. Se la quitaron y la enterraron en un bosque con la cabeza afuera, la dejaron ahí abandonada. Hasta que alguien la encontró y se la llevó no sé a dónde. Y luego cayó esta información en manos de la fundación y al final la operaron y tal. Trajeron a la madre, hicieron un trabajo de concienciación brutal. Al poco tiempo ella entendió que no era ni un monstruo, ni era un castigo divino ni nada. Y ahora en ese momento la niña tenía tres años y estaba integrada en una vida familiar normal. Este que viene ahora es otro caso también muy curioso. Gulab Yam es una niña que la conocí yo hace mucho tiempo, tenía cinco años. Aquí esto lo escribió Manuel Rivas y nos cuenta unas cuantas cosas, a ver si engancho con ello. Gulab es una muchacha de 16 años. Es ciega de nacimiento. Gran parte de su cara está afectada por un gran tumor. Esto ahí cuando la vi yo con cinco años. Luego la reencontramos a los 16. La experiencia inolvidable en la escuela de la fundación, esto ahí es en la actualidad con su madre, que abrió los primeros centros con una pedagogía avanzada para las diferentes capacidades. O sea, que tuvo una experiencia inolvidable en estas escuelas de discapacitados. Bueno, el tema, porque ahora ya entramos en otro capítulo y ahí es donde me falla la sincronización. El tema es que esta chica fue rechazada por todos lados, era brillante de cabeza, había superado todos sus estudios, ya estaba en un estadio universitario y la rechazaban diciendo que no había plazas cuando sí había. Y gracias a abogados y la fundación que estuvo de por medio se intercedió y entonces le decían que le conseguían una plaza en otro lado. Y ella dijo, no, yo quiero estudiar aquí. Tenía tal determinación y convicción que al final salió con la suya. Pero bueno, un caso de discriminación brutal, cuando sus capacidades estaban al mismo nivel o superior a muchos estudiantes que no tenían ningún tipo de problema. Estas son zonas rurales y este es el otro tema que quería contar, que es lo que llamamos ingenieros intocables made in India, que se publicó en el País Semanal con Lola Huete Machado, que es la directora también de Planeta Futuro. Esto es el entorno de cuatro chicos que se formaron, también todos de castas bajas, de situaciones de pobreza, se formaron en la fundación, tuvieron luego estudios superiores y hoy en día son todos grandes fenómenos, están en las grandes empresas de Bangalore y Hyderabad de tecnología, tipo Microsoft, etc. Todos estos monstruos. Entonces, esta gente son un ejemplo vivo en sus aldeas de algo que jamás ellos podían pensar que iban a tener acceso, que es posible. La educación transforma la realidad de las personas. Y es como contagioso, porque la gente luego piensa, si mi hermana lo hizo, a lo mejor yo también mañana puedo ser médico. Este es otro caso, otro chico que se llama Manjunata también. Entonces, aquí hay una mezcla de fotos donde se trata de reflejar el entorno más o menos de donde viene, tal que aunque se vea todo muy colorido y muy bonito y tal, la realidad es mucho más cruda que todo esto. Entonces, vemos el entorno, vemos a sus padres a veces, su familia, y luego vemos a ellos en la actualidad en donde están viviendo y desarrollando sus profesiones. Entonces, claro, este es el ejemplo más claro de que es posible que la educación transforma las cosas. Y aquí contaba Lola como introducción a este tema. Decía, las castas más bajas de India han encontrado un hueco para sortear su destino, formación y nuevas tecnologías. Con varios centros al estilo Silicon Valley, India crece, produce y exporta un sinfín de ingenieros al mundo. Y en este territorio importa el mérito, no el origen. Es la historia del éxito de cuatro jóvenes intocables, la prueba del poder de cambio de la educación. Esta es la mamá de uno de ellos, que es ingeniero, todos son ingenieros. Claro, aquí se ve como hasta casi bonito todo esto, ¿no? Colorcito. Y luego ves lo que es la pobreza, aunque también es verdad que desde que llegó Vicente Ferrer a Anantapur hace 50 años, las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Él eligió a Anantapur porque dijo, era jesuita y dijo, quiero ir al lugar más pobre de India. Y en ese momento, por lo que fuese, parecía que ese era el lugar y allí se fue, con una en la mano adelante y otra atrás. Y es verdad que yo no estuve hace 50 años, lo pisé por primera vez hace 20, por ahí, y se ven los cambios. Se ve una transformación porque India está cambiando a una velocidad de vértigo. Pero posiblemente también, aunque haya más acceso a muchas cosas, ahora la gente puede comprarse una moto, un coche, a crédito. Antes eso no existía. O sea, hay acceso al desarrollo de alguna manera, pero al mismo tiempo también quizás eso sea la semilla del crecimiento de la desigualdad. Porque no todos pueden tener eso. Y luego todo eso que trae beneficio, luego es una fuente de contaminación brutal, terrible. Me imagino que algunos, muchos de vosotros, igual estuvisteis en India y habéis visto, o en otros países del mundo, donde se ve la basura con la que se convive a diario. Entonces, estamos generando una basura que además es no la basura de antes de estos pueblos, que era todo material natural, biodegradable. Ahora tenemos aceites de coches que se tiran en los ríos, plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la contaminación de la atmósfera, no hablemos, porque si hay cada vez más coches y más vehículos, si tenemos combustibles que no están tratados como aquí, según las exigencias que tenemos en Europa, por ejemplo, el efecto contaminante es brutal. También es verdad que hay ciertos lugares como Delhi y otras ciudades que desde hace ya unos años, todos los transportes públicos han quitado los combustibles fósiles y están usando un gas comprimido natural. Pero, bueno, todo esto está a años luz todavía de estar en una buena situación. Y aquí vienen una serie de imágenes de la visibilidad que se le dio a alguno de estos temas. Bueno, y aquí se acaba un poco todo esto. Entonces, encantado de haber estado aquí. Gracias por invitarme a toda la gente del Instituto Fotográfico. Un agradecimiento enorme y además haber descubierto que sois una gente fantástica, que buenos profesores motivados, gente con entusiasmo. Aprovecho lo de la educación como para valorar también el esfuerzo de vosotros, que estáis motivados y tratando de enseñarle a vuestros alumnos lo bonito y que es esto, el mundo donde se quieren meter, que es el mundo de la fotografía. Entonces, gracias por invitarme y gracias a la Fundación siempre por tenerme las puertas abiertas. y ya está, se ha acabado. Si queréis algo preguntar, aquí podemos responder alguna cosa. Pensé que iba a ser más tortuoso todo esto, porque leer, buscar las imágenes y tal, al final cogí carrerilla y ya me lancé. Ahí alguien levantó una mano, ¿no? Tú, tú pregunta, que tú eres especialista. Hola Ángel, buenas. Dos preguntas. La primera es en referencia a alguna vez, por ejemplo, haciendo este tipo de reportaje social, te has enfrentado con situaciones de presiones, de autoridades y de represiones a tu persona o a tu equipo de trabajo. Esa es la primera. Y tienes una tendencia fotográfica totalmente de fotoperiodismo. ¿Tienes alguna persona que ha sido tu gurú o tu máster, que fue tu inspiración en el pasado para que tú pudieras proyectar lo que haces ahora? Esas son las preguntas. Bueno, lo de, con respecto a las presiones, y eso sí, muchas veces uno se encuentra con situaciones complicadas, ¿no? Donde, por las mismas circunstancias de lo que está sucediendo o por gente que obstruye tu camino o situaciones de cierto peligro, eso se da. Nunca me he encontrado en una situación de un secuestro o cosas por el estilo, pero sí, situaciones de esas, bastante. Luego, me decías, ah, si había alguna referencia, algo. Antes le estaba contando a Brit, del diario Ara, que, claro, yo cuando me empecé a interesar por el tema de la fotografía, entonces no había escuelas, no había lugares, no había la información que tenemos ahora, que tenemos acceso por todos lados, por un teléfono a fotógrafos, a escuelas de fotografía, hay escuelas de fotografía por todos lados, hay montones de exposiciones. Antes no era así. Entonces, a mí me tocó otra realidad y yo veía fotos en revistas que no sabía ni de quién eran, ni me interesaba la fotografía en sí, veía imágenes que me llamaban la atención. Y ahora que aprovecho que lo comentaba con Brit, el tema de una foto que me tocó bastante, era de una persona que era negra y un anciano, un primer plano. Esas fotos yo las cortaba y las pegaba en la pared de mi habitación, sin saber de qué se trataba, ni quién la había hecho, ni nada. Y luego, esa foto era de Richard Avedon, por ejemplo, pero yo ni sabía quién era este gran fotógrafo. Me llamaban la atención simplemente las imágenes, como me llamaba la atención lo que veía alrededor mío, me gustaba mirar. Iba caminando. Yo de niño era como bastante introvertido, cuando estaba fuera de mi mundo de juegos con mis amigos y todo esto, y miraba mucho, 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 mucho. Y luego con el tiempo, claro, he encontrado grandes fotógrafos y hay muchos fotógrafos que yo respeto y admiro y tal. Uno es Richard Avedon, Irving Penn, Sebastián Salgado, Steve McCurry, que le han dado una paliza últimamente con sus fotos retocadas y todo esto, pero que fue un gran fotógrafo y que cuando, a pesar de eso, todo lo que hizo bien, lo hizo bien y muy bien. Y fue un referente para muchísima gente. National Geographic y Magnum eran sus plataformas y entonces él trabajaba, cuando no existía el digital, él trabajaba diapositivas y ahí no había posibilidad de trucar, ni de borrar, ni de clonar, ni nada. Yo creo que merecidamente le dieron un palo, pero eso nos desvirtúa todo el trabajo brutal, enorme, gigantesco que hizo. Bueno, sigo el trabajo de Ángel desde hace ya más de 30 años, yo creo. Y quería comentarte que una vez me encontré también en un evento público con Ángel Olarán y quiero pensar que le costó horrores explicar cómo él, digamos, tenía en su mente la idea de creer en un dios. Después de todo lo que había contado y de todo lo que habíamos visto, realmente fue un momento un poco como crítico. Es decir, cómo puedes pensar que hay algo de bondad en algún sitio remoto y que dediques tu vida a una cosa etérea. Y bueno, fue un momento como bastante emocionante y un poquito duro, pero ahí estábamos todos bastante espantados con lo que vimos. Gracias, Pablo. No sé, creo que no puedo decir mucho a lo que has dicho tú, pero todas estas cosas a mí me llevan a reflexiones. Hay un mundo duro, hay situaciones súper difíciles que vemos todos los días y no solo allí, aquí. Todos los días vemos estas cosas. Y nuestra responsabilidad es, de alguna manera, tomar partido con esas cosas. Hagamos lo que hagamos y seamos quienes seamos. Siempre se puede hacer algo. Siempre. En tu entorno, con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, en tu trabajo. Yo creo que todos podemos ser activos en la medida en que podamos. Entonces, creo que hay cosas feas, horribles, e inclusive hay imágenes de otros fotógrafos que son muchísimo más desgarradoras que esto que vemos aquí. Pero también es verdad que en el mundo hay otras cosas. Y esas cosas son las que nos mantienen vivos y que nos mantienen la esperanza. Y mientras existan esas también, la vida va a tener un sentido y un motivo por el que luchar, ¿no? Entonces, creo que en lo que a mí me toca, yo entendí que tengo… Lo entendí hace no mucho tiempo. Y esto lo he contado un par de veces y ahora lo voy a decir otra vez. Entonces, fue cuando empecé el trabajo con el Tíbet en el exilio. En mi segundo viaje, después de haber encontrado a esta gente con los pies congelados y todo esto, yo vine aquí a Madrid, se publicó en un suplemento dominical inmediatamente y tal. Y digo, esto tiene más, esto no se queda aquí, ¿no? Y digo, tengo que volver. Y digo, quiero ver al Dalai Lama. Claro, el Dalai Lama, como si fuese… Entonces, no había… yo no tenía 20 y pico años atrás, 20, no había internet y tal. Entonces, mandé un fax a la oficina de… Un departamento de la administración del gobierno en el exilio. Y me conceden una audiencia dos, tres meses después. Bueno, el tema es que fui. Y luego me tiré 15 días en su entorno, siguiéndolo, haciendo montones de historias y tal. Pero tuve un momento que era una audiencia, él y yo, los dos solos, durante un tiempo bastante largo, en el que yo le hice una serie de retratos, pero al mismo tiempo le conté lo que estaba enseñando y le mostré esas fotos del paso este, ¿no? Y él me decía, esto lo tiene que conocer el mundo, esto que está pasando y tal. Anecdótico. El tema es que mientras hago las fotos, uno dispara, se toma un respiro, lo mira, le hace una pregunta y tal. Y una de las preguntas era, ¿usted sigue haciendo fotografía? Mira, yo había leído que un tiempo atrás él y el rey de Bhutan tenían la afición de la fotografía. Y con unas rola y flex que tenían, hacían fotos y se intercambiaban, jugaban, ¿no? Eran jóvenes, él vivía en Tíber, igual tenía 18 años o algo así. Y me responde, que no, que no tiene tiempo de hacer fotos, se dedica a otras cosas, ¿no? Y me dice, de todas maneras, ¿qué importancia tiene una fotografía? Claro, y me lo dice a mí que soy un fotógrafo. Y yo de repente digo, bueno, digo, yo es que yo me gano la vida con esto, pero al mismo tiempo lo utilizo como un vehículo de comunicación, papá. Y me dice, me cortó directamente, me dice, lo tuyo es diferente. Me dice, estás haciendo un servicio. Y que te lo conté antes esto, me preguntaba sobre esto. Y claro, yo no le hice mayor caso. Me lo dijo y ahí quedó la cosa. Bien. Y meses después, estando ya en Madrid, de pronto, me vino así. ¡Pum! Como dicen en Argentina, me cayó la ficha. Cuando cae la ficha en la máquina, ¡clink! Y se encienden todas las luces. ¡Ping! Estás haciendo un servicio. Y digo, esto se corresponde con una necesidad que yo tenía en ese preciso instante de contar con, de utilizar la herramienta que tenía en la fotografía para contar historias que fueran útiles de alguna manera. No simplemente hacer mis retratos que hacía. Entonces, no sé si tú llegaste a ver algunas cosas que hacían blanco y negro, retratos con desnudos, Pedro Almodóvar, Nacho Duato, no sé qué, ta, 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 ta. Fantasías, ¿no? Historias que estaban bien en su momento, pero que en un momento digo, digo, ¿y esto para qué sirve además de alimentar a mi ego, no? Y entonces ahí estaba yo buscando algo, un cambio en mi vida. Y fue donde esta frase hizo el click este, ¿no? Entonces, de ahí entonces me he dicho que, bueno, es una responsabilidad que tengo como persona en la vida, de hacer algo útil, y si eso sirve como para dar información, para tomar conciencia a determinadas personas de cosas que están pasando, pues ahí de eso se trata, ¿no? Y más no se puede hacer. A veces lo que haces, ahí se diluye, no sirve para nada, pero otras veces sí sirve, ¿no? Se acabó. Gracias. 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 Gracias.